que tal amigos youtuberos aquí su compa el tiburón en la cocina del tiburón una vez más porque no está picando nada en la pesca ayer fuimos a pescar y lo único que sacamos fue una cruda virperra porque estemos de madre en el lago y en el río pero no está picando nada toda la gente que fue a pescar no sacó nada mi canal para otra parte no sacó nada yo sé que hay muchos que siguen al tiburón por la pesca también pero compas hay veces que pica y hay veces que no pica tenemos que saber cuando está bien buena la pesca es en primavera pero ahorita está poco flojón lo que pasa es que yo creo que los peces se van a lo profundo porque está muy caliente el agua de arriba y necesita buscarlos muy bien o con una lancha o no sé pero el caso es que no sacamos ni madre no está picando ya va a empezar la cacería ya va el día primero empezamos con las tortolas y todo ese rollo y vamos a empezar a hacer vídeos diferentes por lo pronto voy a hacer unos frijoles charros bien perrototes estilo tiburón hay muchos vídeos de frijoles charros por ahí en youtube en todas partes pero estos es otro pedo este es otro rollo los del tiburón son diferentes y vamos a ver los ingredientes miren tengo aquí el ingrediente principal que es el frijol ya bien lavadito bien limpio el frijol que uso yo es el pinto frijol pinto americano le voy a echar también algo que nadie le echa yo le voy a echar patas de cerdo que compre bien lavadito y todo me gusta con patas así como cuando le echan al menudo pero esta va en los frijoles charros también le voy a echar chicharrón le voy a echar poquito poquito cilantro le voy a lo voy a cocer con ajo y luego le voy a echar las las otras mamás estas le voy a echar jamón le voy a echar salchicha le voy a echar guines le voy a echar chorizo le voy a echar tocino le voy a echar cebolla le voy a echar chiles en rajas y esta corona me la estoy echando yo porque es muy bien crudo tototote ya está la cocina del tiburón entonces paso número uno echamos los frijoles en agua para cocerlos bien lavadito ya los frijoles va si le echamos una cebolla así en cuadros para que agarre sabor y luego mira le voy a echar ajos pero los ajos para que suelten el más sabor le voy a dar un jodazo así para que suelten así se quiebran y sueltan más sabor cuando los cose uno bastante ajos a mi me gusta mucho el ajo y aparte de que es muy saludable para la circulación y todas esas mamadas ay wey deja el hecho la pata de una vez la pata toda esta congelada pero ahí se descongela en el en el cocimiento de los frijoles si les gusta la pata le pueden echar más o le pueden echar menos así es como los hago yo bueno entonces lo voy a dejar a que empiece a hervir y luego lo voy a bajar poquito a que se quede en una hergura así más o menos como por unas dos horas y luego ya lo tapo y ahí vamos pues ahorita vamos a picar todo el desmadre y ahí le seguimos ahí van quedando los frijoles poco a poquito mira que chulada que bonito se ven se mira que las patas están soltando aceitito mira mira como están quedando las patas tal vez faltan los frijoles tal vez faltan un buen rato más están un poco crudones pero huele a toda madre este rollo huele bien perrone huele rico hasta me van a ganar ya en realidad pero no los frijoles zancochados son venenosos bueno vamos a seguir cocinando los frijoles hasta que estén y luego seguimos con el siguiente paso ahora la raza de mientras ahí está bueno compas pues ya después de casi tres horas cociendo los frijoles quedaron bien perros mene mira la pata que las patas quedaron bien perrotototototototas y entonces lo que va a hacer ya ya la cruda ya pasó ya los frijoles eran para curar la cruda pero ya ya la eliminé con ya me acabé las coronas de mene y ahora le sigo con las balas de mía entonces ahora lo que voy a hacer es que en un sartén hondo lo voy a prender más o menos y voy a echar vamos a cocinar el tocino vamos a cocinar el tocino primero este tocino va a soltar una grasita muy perrona bueno ya el tocino ya está lo suficientemente guisado soltó chingo de grasa miren como pueden ver vamos a cocinar el tocino vamos a sacarlo vamos a sacarlo oye era pura aceite este pichis es pura manteca así suelta todo el tocino no? si el tocino es muy grasoso el wey por eso es importante freírlo para que no suelte la manteca cuando uno lo quiere mi taquita se veas oye? oye? pues ya de una vez quito todo pues haces hable y hable bueno entonces en ese mismo aceite voy a alisar la salchicha Y el jamón Y los winnies Y la cebolla No, pues ya se devuelve todo junto ya Y los winnies ¿Es verdad? Y todo, di una vez aquí Di una vez para que ya quede todo listo Para que vas a andar con mamadas Para que de aquí no anda con mamadas el tiburón Es con ese arroz que a mí me perrotes Vamos a esperar a que la cebolla quede acitronada Sabrá la joya que quiera decir eso Pero así dicen muchos Yo he oído que dicen No, que se acitrona y que la finga Que quiera decir eso Necesito buscar en el diccionario Acitronado Que así trono, ¿no? Que le trono Que la cebolla queda así tronada No, mija Aquí con el tiburón no se acitrona nada Aquí todo queda bien cocidito, bien a toda madre Parejito, así bien perrón ¿Eh? Cortale bien Y vamos a darle un ratillo que sufría este pedo bien Y luego le seguimos Bueno, pues ya se acitrononizo este pedo Ya se que ¿Cómo? ¿Cómo dije que ahorita? Acitrononizo, ¿no? Algo así Bueno, pues vamos a sacarlo también Para seguir utilizando la grasa La manteca Ya después aquí está ya la cebolla bien acitrononizada Ja, 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 ja Fíjense como dicen los reyes Así trononizada Fíjense como De nueva, ¿eh? Vamos a sacar todo esto Cortale bien Bueno, aquí tenemos ya el puro cedito otra vez Una vez más Y luego le vamos a echar el chorizo Vamos a echar el chorizo Vamos a echar el chorizo A echar el chorizo A echar el chorizo Ja, 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 ja Va a cerrar Así cuando salpica mucho este pedo Nomás lo levanta uno, miren Así de lecita Que no se me viene la cámara Ja, 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 ja Y luego ya se revuelve todo junto Sí No, también lo vamos a sacar esto Ahorita vamos a ver por qué Pero que echa aquí mismo Sí, ahí mismo No, ahí mismo Ya tengo todo aquí aparte Entonces ahora voy a lavar este sartén Lo voy a lavar Cortale bien Bueno, para entonces ya tengo aquí el sartén ya lavado Entonces voy a poner un poquito de aceite Y voy a freír los frijoles Porque los frijoles también hay que freírlos Mucha gente no los fríe Pero se les rola porque sí se deben de freír Mira Hay que freír los frijoles en un poquito de aceite Con tu pata y todo el rollo Y ya está bueno entonces ya tenemos los frijoles aquí ya fritos déjalos quito un poquito porque no se van a pegar ahora le voy a echar un poquito de caldito lo que es una cerveza para que tenga caldo porque ya se estaban secando y no quiero que se me vayan a pegar por eso los quité de la lumbre también hasta ahorita a lo mejor se han fijado que no le he echado nada de sal pero eso se debe a que a que todo el chorizo y todo eso tiene mucha sal es muy salado todo eso entonces la sal se la voy a echar al último a los frijoles charros déjale abajo también un poquito de alumbre que se quite la espuma de la cerveza es que estaba helada la cerveza por eso hizo mucha espuma pero bueno entonces ahora le voy a echar todo lo demás todos los demás ingredientes y los vamos a mezclar muy bien mezcladitos frijoles charros charros super perrotototes estilo el tiburón entonces como que le falta caldito entonces les vamos a echar caldo de de donde creen vamos a echarle caldo de los frijoles porque tiene que ser este rollo tiene que ser caldodito a toda madre oye salió mucho bien ahí como que necesitaba una olla más grande es que hiciste como si fueras a invitar quien sabe cuánto bien se me dice que voy a tener que llevar todo el mes de lunch el jale al trabajo mira nomás viene que es un lado entonces ya que lo tenemos a ese punto vamos a echarle los chiles en rajas pero si en el jugo porque el jugo le da mucha acidez le vamos a echar unos chiles en rajas con tus zanahorias muchos van a decir que esto es loco pero así es como los como yo y luego le voy a echar unas hojitas de cilantro no mucho el cilantro ese no me gusta echarle tanto a los frijoles charros porque después le da demasiado sabor nomás así unos cuantos y sin picar y luego también le echamos los chicharrones chicharrones hombre esos frijoles charros van a quedar bien perro tototes creo que se me lleno de mas la pa dos meses de lunch voy a llevar con estos mira la pasta viene que chulada de camion miren nomas esos si son frijoles charros no mamadas hijo el tiburon deja el hecho un poquito mas caldito y no lo dejamos hervir un rato porque no volteas así la horita porque tengo que echarle al tanteo también le falta poquito frijoles a ver si no le dan si se vienen frijoles jajaja para que rindan miren nomas viene hasta parece una paella miren nomas miren nomas miren nomas miren nomas estaba revolviendo miren nomas pásame una cucharada de esas de chiquitas soperas miren miren que no van a necesitar sal pero porque de por si los chicharrones los frijoles y tal miren nomas ya son bien saladotas si le falta un poquito no le faltaba mucha nomas cualquier cosita col處 segun yo voy a hacer nomas pa la cruda esta le va a servir toda la semana para cruda voy a tener que pestear toda la semana miren di particulating pretextos voy a tener que pestear toda la semana para comerme estos frijoles charros estilo el tiburon bueno pues vamos a dejar a los que reposen un poquito que hiervan un ratillo y luego le ponemos Jorge al niño déjalo probar otra vez ahí tenemos un mero punto de sal bueno compas, aquí están ya mis frijoles charlos bien perros, tototes, mira bien tienen pata tienen chile, curtido tienen chicharrón también caliente los güeyes tienen frijoles, están pero, 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 tototes, bienes soplane, perdí como aguantan los calientes están muy buenos estos chicharrones, digo estos chicharrones estos frijoles, mira, estos sí los voy a soplar porque están muy grandes pues esto es pata mmm ya más pata bueno compas, pues ahí está voy a desearme estos frijoles charlos aquí para la cruda que aunque sea ya había salido con con las balay pero voy a desearme los frijoles como quiera que sea y ahí apunte unos saludos ahorita voy a mandarles saludos ahí hay unas cuantas razas que están ahí apoyando al tiburón que ya somos más de 10 mil suscriptores estamos muy contentos agárrense Marisol Pink, Shishamani y todos esos guys hasta los de locos por el asado porque el tibu viene pisándoles los talones muy de cerca, eh también un saludo a toda la raza que está por ahí en el grupo de de caza pesca y cocina del tiburón ya somos más de 1200 en ese grupo de facebook ahí tiramos cotorreos, echamos desmadre la raza comenta y pone mamá y media y ahí está, ha sido el cotorreo no crean que es de esos grupos de que nomás ponen ahí puras fotos de cocina y ahí que con florecitas no, 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 no ahí tiramos cotorreos y hacemos chistes y tiramos desmadre y comentamos y compartimos la botana compartimos la caza la pesca y todo ese pedo y sorry para los compas pues no he podido pescar me están diciendo y que vaya y pesque que ya no he pescado y que la judía pues si he ido pero no pica o sea que la pesca no crean ustedes que que depende de la carnada que la mejor carnada es la que va a sacar más pescado y todo ese pedo no, no, no cuando el pescado trae ganas trae ganas y cuando no quieren no quieren yo pienso que a lo mejor ahorita está picando de noche a lo mejor pienso que el padre está alimentándose de noche apenas se está quitando los caloranes y luego apenas estamos saliendo de la luna llena y todas sus factores y todas sus mamadas pero al rato voy y pesco de partir unos carpas allá donde donde están manchitos los güeyes donde si se dejan agarrar hola compas ahí estamos si les gusta el video denle like compártanlo en facebook y todas sus mamadas y voy a echarme esto y ahorita les mando saludos hola pues cortale bien ahí bueno compas por aquí ya me acabo de dejar caer este ah cabrón me está muriendo mucho la cámara la estoy agarrando de la mano estoy haciendo selfie ahorita bueno me acabo de echar un platote de de frijoles charros que preparé tan hombre tan perro hasta sueño medio compas no manches eso si me gusto ya le dije a Vianey que toda la semana quiero llevar eso de lonche hasta que se acabe me lo voy a dejar caer todos pinches artesototote que hice compas bueno pues entonces ahora voy a mandar saludos ahí a la raza que están pidiendo que ya estoy muy atrasado ya tengo varios videos que no mando saludos ya les va unos cuantos este hay sorry para los que no alcance a mencionar aquí compas pero es que se me pierden ando busque y busque por que en los comentarios que en el whatsapp que en el de esa otra mamada que en el messenger que los ando buscando en los videos y todo ese pedo y bueno pues hay los que no salgan sorry compas entonces para Alfredo Ibarra Martínez de Bryan Texas ahora le compas de Bryan Texas Alfredo Ibarra Martínez un saludote también para Ismael León de Nueva York traen allá watch a los videos para Ruben y Jessie de Torreón Coahuila hasta Montreal y los compas viven en Montreal en Canadá yo creo ahora le puedes un saludote a los compas de Torreón para Miguel no para Miguel Torres hasta Puebla ahora le compas poblanos un saludote también por allá miran al tiburón allá un chorro de raza también ahí están ya cocinando ya estaba mirando que mucha gente si hace la receta del tiburón de verdad porque me han estado mandando fotos yo creía y decía nada pinche tiburón nomás para agarrar las curas pero no la raza si está haciendo las recetas ahí me da mucho gusto compas mándenme fotos cuando hagan una de mis recetas y no me mandan la foto aunque casi todas mis recetas son recetas tradicionales que que todo el mundo hace pero no hay pedo ahora le puedes entrar también para un un compa pidió un saludo pero no me dijo quien era ni que jodidos ni nada nomás ahí en el en el mensaje de youtube dice Z45U43-099DT hola le un saludo te parece compa puesta eh que pidió saludos y así es como sale ahí también para Rafael Delgado de Santa Ana Texas si será Santana San Antonio es que nomás le puse S-A San Antonio Texas ahora le compa un saludo para Rafael Delgado de San Antonio Texas para Antonio Sáenz de Durango un saludo te compa también para la familia Vital Mendoza de parte de David Vital también un saludo te la familia Vital Eduardo Bermudez un saludo te para el compa Eduardo Bermudez también para los compas de Tlamicuiluco Guerrero compa de Eugenio García órale para Tlamicuiluco ahora es un saludo te para Guerrero para Elio Quiñones Rosales de Durango también un saludo te para Belinda y Miguel de Gómez Palacio Durango para Cintia López Durán también un saludo te para Beatriz Morante también un saludo te para Miguel Maldonado de Puebla para Ramon Ledesma de Reynosa Tamaulipas también un saludo te para Manuel Alejandro Castul Calderón que nos mira desde Tabasco también un saludo te para la familia Fernández de Chihuahua de parte de Alex Fernández también un saludo te para Oscar Oscar Landa Verde del Salvador órale compas hasta El Salvador un saludo te Carolina Castro del Salvador también órale compas a Salvador ellos un saludo te también para allá este para Bryan Alejandro Flores de Serra también un saludo te para Ale Sangüesa de Argentina también hasta Argentina están echando al tío también un saludo te para Alex para Ale Sangüesa de Argentina para Iris Pineda de parte de Johnny Valentino que es su esposo le manda saludar también Oscar Edray Valle Valle Osoya Oscar Edray Valle Osoya también un saludo te para el compa Oscar le damos vuelta a este pedo para Noé de parte de su esposa Wallace Juárez de Dallas Texas también un saludo te para la familia Sainz de Dallas Texas también de parte de Antonio Sainz para la familia Martínez de Mesa Arizona de parte de Omar Martínez también un saludo te desde Arizona para Omar Elizondo de Reynosa Tamaulipas también un saludo te el compa para Hilder Roa de Puebla también un saludo te hasta Puebla Roberto Trilleros también nos está guachando para Natalia y Ariel desde Argentina ahora le compré una parejita nos guacha desde Argentina un saludote también a todos los argentinos este para Rubén Martínez González de Nuevo Casas Grandes Chihuahua también un saludote para la raza de Chihuahua de allá donde estoy yo allá donde se da el chile xilaca de 880 para la niña Codina y para su esposo dice Kate y Jessica ok Jessica le manda saludos a su hija Codina y a su esposo Kit ahora si bien que me rebrujé para Miguel Santana de Luisiana también de parte de Gaby Contreras para Alison de parte de su papá José Rodríguez holale compas también quiero mandar un saludo muy especial también para mi hija Alexa que está cumpliendo años mañana mañana va a cumplir cuatro añotes mi hija de parte de su mamá Vianney también que va a cumplir años en Diciembre saludote mi hija Alexa ahí vamos a estar subiendo fotos de la fiesta tal no se que voy a cocinar para la fiesta de Alexa bueno compas para ahora si denle like compártelo facebook criaturas mamadas y ahí nos estamos viendo en el próximo video tiburonesco del tiburón agarrense de Marisol Pinky y todos esos cabrones porque el tibu va en friega ahora pues bye